Momento de presentar, vamos a poner un manto de piedad en todo esto. Hablamos con Edi Cifre. ¿Qué nos traes hoy, Edi? ¿Cómo estás, Sil? Nos vamos a dar una vueltecita por el mundo para ver qué es lo que está pasando. Tomamos un avión, nos vamos a ir a Inglaterra, precisamente a Londres. Dentro de poco va a ser la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Ya fue proclamado rey el año pasado tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Pero ahora va a ser la coronación en el mes de mayo, en un par de días nada más. Y con toda la pompa, como lo suelen hacer los ingleses. Pero generó críticas a la vinculación que hay entre la iglesia y el Estado. Porque se habla de que es una celebración anacrónica. Y esto de que el rey, recordemos, los reyes en este caso en Inglaterra son los jefes supremos de la iglesia anglicana. Entonces, hacer una ceremonia en el año 2023 en donde el rey promulgue que un tipo de religión, cuando es un país en donde habitan muchos inmigrantes de otros países con diferentes tipos de religiones, ha generado controversia. Si te parece, tenemos el siguiente reporte para que escuchemos estas críticas desde Londres. Dale. Que es una ceremonia anacrónica y no tiene sentido en el contexto de un país moderno y muy secularizado, argumenta Stephen Evans, portavoz de la sociedad nacional secular. No debería haber ningún vínculo constitucional entre la religión y el Estado, defiende Evans. Y el rey no debería tener ningún papel en la promoción de ninguna fe en particular. No, va a ser una ceremonia exclusivamente anglicana, con representantes de fes como la judía, la musulmana o la hindú, pero con una actitud servil e incluso degradante para las religiones minoritarias. Sin embargo, admite, somos un país que ama sus tradiciones y va a costar mucho que todo esto cambie. Ahora cruzamos el charco, nos vamos a México, lamentable, porque seguimos hablando de los inmigrantes, ¿no? Esto que se da día a día en el mar Mediterráneo, cuando de África cruzan, por ejemplo, España y Italia, pero México, México que cruzan justamente a los Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida. Y en este caso, una caravana de 3.000 migrantes que quiere cruzar Estados Unidos recorre el país, recorre México. En cuestión de, te digo, de horas, la congregación de gente fue impresionante. Tenemos el siguiente reporte para que escuches y para que sepamos bien qué es lo que viven estos migrantes todos los días de sus vidas. Y la sangre clama justicia. Estos son los campos de concentración, los búnkeres de este siglo. Solamente venimos de pasada, no venimos a molestarlos. Se tardan mucho los papeles en salir. El gobierno federal procura garantizar, no nada más, el libre tránsito por el territorio nacional, sino que estén muy bien atendidos. Estamos en Estados Unidos, que está atravesando una de las sequías más grandes de los últimos tiempos. Pero hay algo, ¿cómo potabilizan ellos el agua? Y están usando justamente aguas residuales para poder potabilizar. Te cuento algo, en los Gángeles, en el estado de California, hay un millón de personas que no tienen acceso al agua potable. Estamos hablando de primer mundo y miramos lo que le falta. Si te parece, escuchemos para que veamos bien cómo van a potabilizar ellos, cuáles son los planes que tienen hasta el 2035 para poder tener agua potable. Es importante que reciclemos las aguas residuales. Además, en el sur de California no queremos depender de otras regiones como Colorado y otras zonas de donde procede parte del agua. Intentamos ser autónomos y aprovechar al máximo el agua que tenemos. Empecemos por el principio. Tenemos dos colectores principales que alimentan la depuradora. Primero interceptamos los sedimentos. Lo hacemos para que no bloqueen los equipos más abajo. Eliminan lo más grueso primero. Sacamos todo lo que entra en las alcantarillas. Todo lo que se tira por el retrete, por el fregadero. Restos de comida, papeles, trapos. Todo lo que la gente ha tirado por el desagüe, como juguetes, por ejemplo. ¿Notan cuando, por ejemplo, hay un descanso en la final de la Super Bowl? Sí, y en Acción de Gracias hay más grasa en el agua, ¿cierto? Bueno, el plan es, hasta el 2035, depurar el 100% de las aguas residuales y convertirlas en agua potable. Hay que tratar de ver si se llega a este objetivo. Todas estas noticias las pueden ver a través de las redes sociales del 8 y también en la página web del 8TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!